¿Merece la pena comprar Pryson Architect 2? Disponible para PC, PS5 y Xbox Series a partir del 26 de marzo por $39,99 para PC y el día 7 de mayo por el mismo precio para PS5 y Xbox Series. En este título disfrutaremos de un sistema de simulación muy currado. Esto nos permitirá construir nuestra cárcel con gran grado de libertad creativa en 3D. Deberemos llevar desde la construcción, la gestión de las necesidades de los reclusos y lo más importante pues la gestión financiera, que no falte la money, sino la cárcel como que se va un poquito a la mierda. En esta ocasión el juego contiene un sistema de relaciones entre los reclusos los cuales pues se podrán llevar genial o matar, básicamente. Cosa con la que tú tendrás que actuar. Oye, estos dos se llevan mal. Puedes hacer dos cosas. O los ajuntas para que solo quede uno o los separas para que vivan los dos felizmente. Respecto a la anterior contaremos con mucha más libertad. Incluso contará con decisiones bastante chungas, la verdad. Se mejorarán las funciones de sofocar disturbios, evitar fugas y tal. Y por cierto que se me olvidaba, respecto a la construcción contaremos con muchas más herramientas. De las que ya contábamos en Prison Architect 1. Podremos hacer los pisos que nos salgan de los cojones. Eso sí, esto es bastante importante. El diseño afectará directamente a todos los aspectos de los presos. Así que cuidado, intenta no agobiarlos demasiado. A ver, agobiarlos lo justo porque al fin y al cabo están en la cárcel por algo, ¿no? Pero no te pases. No te pases porque si no se va a liar una de la hostia. También habrá ciertos reclusos que serán especiales. Eh... Especialicos. Estos destacarán del resto. Tendrán sus propios planes y deberemos, pues, de vigilarles de cerca. Porque son un poco hijos de la gran puta. Por último, y no menos importante, advertirte que es un título de pensar bastante. En el que todo y cada decisión influye. De manera que deberás de planificar tanto el diseño de la prisión, como las mecánicas de seguridad y cómo actuar en cada caso o en cada problema que te puedan ocasionar los hijos de puta de los presos. Eso sí, sin salirte de los márgenes de beneficio, si no la prisión, pues, como te he dicho antes, se irá un poquito a la caca. Y ahora, la pregunta más importante de si realmente merece la pena o no comprarlo, mi respuesta es la siguiente. Sinceramente, por el precio que sale al mercado, si te molan los juegos de creación y gestión, no te lo puedes perder. Es que ni de coña. Además, que aunque tenga poca competencia, es el mejor videojuego de gestión de una cárcel. Así que, dicho está. Cómo no, si te ha molado el vídeo, pues, te podrías dejar un buen like. Y si te ha molado mucho, una suscripción, la verdad es que me haría tope de feliz. Me alegraría el día, incluso. Como siempre, un abrazo de tu amigo y vecino germense. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracola. Patapaum, man nigger. Patapaum, man nigger. Patapaum, man nigger.